Por tercer año consecutivo, la Contraloría General de la República emitió los resultados del informe del Índice de Gestión Municipal 2012, en el que las municipalidades fueron calificadas en cuatro grandes grupos, y estas respondieron 61 variables de gestión, y de ahí se obtuvo la calificación, donde arrojó que algunas municipalidades obtuvieron calificaciones muy elevadas, mientras que otras, no tanto. Se toma información brindada por las municipalidades, más otra información con que cuenta la Contraloría, y se genera una nota, una calificación, que le permite a la municipalidad saber en qué áreas tiene fortalezas, y en cuáles otras áreas necesita tomar acciones. La municipalidad con mejor certificación fue la de San Rafael, en Heredia, con un 81.83%, seguida de Heredia Centro y Paraíso, en Cartago, mientras que la que obtuvo la calificación menor fue la de Guatuso, esto en la zona norte de nuestro país, con un porcentaje del 31.32%. Consideramos que hay municipalidades con algunas notas que rondan los 80 puntos, sin embargo, hay otras municipalidades con notas inferiores a 50 puntos, que pues sí estimamos que requieren acciones más inmediatas. En realidad lo que se procura aquí es que cada una analice su situación, vean qué áreas tienen fortalezas y mejoren. Los rubros evaluados está el desarrollo y gestión institucional, planificación y participación ciudadana, así como también el desarrollo ambiental, gestión de servicios económicos y gestión de servicios sociales.